El azotador o gusano quemador, común durante la primavera y el verano, es una plaga que amenaza los cultivos y árboles, pero también es un peligro para la salud. Su cubierta de pelos posee una sustancia tóxica que puede causar erupciones cutáneas con picor, además de otros síntomas graves como dificultades respiratorias, dolores musculares y convulsiones. ¿Qué hacer en caso de contacto? Retira los pelos con pinzas o cinta adhesiva. Lava el área afectada con agua y jabón. Aplica una compresa fría. Aplica gel o crema para tratar ulticaria si te es posible. Acude a un especialista en caso de vómito, calambres o alguna otra molestia. Finalmente, debes estar atento ante cualquier posible reacción alérgica.